Esta es la noche Hey DJ, dale pa' arriba Sabes que suena bien Que el río le pita y luego me le voy bailando Me doy una raya Está calentando, en medio de la pista Cocina de cita y estamos empezando Y todos que insistan, oye DJ Súbelo, súbelo más Súbelo, dale volumen Súbelo, que suene más Súbelo, oye DJ Súbelo, súbelo más Súbelo, dale volumen Súbelo, que suene más Súbelo, sin miedo, sube Bailcando la pauta, pa' que otros nos sigan Que exploten la pocina Hey DJ No viste venir esa curva Que exploten, que exploten Que exploten la pista Hey Come on Oye DJ Dale 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 ¡Súbalo más! ¡Dale! ¡Dale, gulúme! ¡Súbalo más! ¡Dale! ¡Dale, gulúme! ¡Súbalo más! ¡Innovando papi! ¡Anda DJ! Súbelo, súbelo más, súbelo. Dale, gulúme, súbelo. ¡Va a paliciar! Súbelo. ¡Oye DJ! Súbelo, sube, sube, súbelo. Dale que dale. Súbelo, súbelo más, duro, duro, duro. ¡Dale, gulúme! ¡Súbelo más! ¡Dale, gulúme! ¡Súbelo más! Dale, dale volumen, sube, súbalo más Dale, dale volumen, súbalo más Que explote la pocina Anda DJ, súbelo, ponme a gozar Súbelo, súbelo duro Súbelo, pa' pariciar Súbelo, anda DJ Súbelo, súbelo más Súbelo, dale volumen Súbelo, pa' pariciar Súbelo